El recorrido de las siete iglesias en la noche del Jueves Santo, que en algunos lugares se extiende en la mañana también del Viernes Santo, es sin duda una de las tradiciones más comunes de la Semana Santa en toda Latinoamérica. Estas visitas simbolizan oración en cada una de ellas, simboliza el acompañamiento de los fieles que tuvo Jesús en cada uno de sus recorridos. Pero vamos a preguntarle a los peligreses qué saben de este recorrido. Acompáñenme. Bueno, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Rosalba Botero. Señora Rosalba, ¿usted aún conoce la tradición de la visita de las siete iglesias? ¿La conoce? ¿La practica aún? Sí, desde niña acostumbramos a visitar todos los templos y a pedir algún deseo en cada iglesia. Bueno, aquí nos encontramos con la señora Yolima. Señora Yolima, ¿usted conoce la tradición de las siete iglesias? ¿La ha practicado? ¿Aún asiste a ellas o no? No, no, no con frecuencia. La practicaba mucho mi mamá. ¿Y de qué trata? ¿Sabe qué trata? Todos los monumentos que dan con la procesión, todo el... ¿Cómo le explico? Todo el historial que hay desde la resurrección, muerte y de Jesús. Eso es lo que yo entiendo. Don José, ¿usted conoce la tradición de las siete iglesias? Creo que son las siete caídas de Jesucristo cuando estaba haciendo las siete estaciones. ¿Y usted aún participa o hace la tradición? No todos los años. Sí la ha hecho, pero no todos los años. Oscar, ¿tú conoces la tradición de la visita que se realiza en Semana Santa en las siete iglesias? ¿Conoces algo? ¿Lo has practicado o aún lo haces? Sí, sí, lo conozco y es la tradición de la visita de los siete monumentos. ¿Qué significa más eso, aparte de visitar monumentos? Históricamente es cuando Jesús es capturado y lo llevan a... Sí, ya queda preso. Y se... pues, perdón, la tradición simplemente demarca que vamos a visitar el sitio donde él estuvo. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? María Consuelo Fernández. Señora Consuelo, quería preguntarles a ustedes, iniciando la Semana Mayor, ¿ustedes conocen esa famosa tradición de visitar las siete iglesias? ¿Qué significa? ¿Qué es para ustedes? ¿Y si aún lo practican? Bueno, sí, yo, mi familia era muy, muy devota y mi abuelo iba a ser sacerdote. Pues mira, yo sé que hay que visitar las siete iglesias, rezar los siete padres nuestros porque está el Santísimo Expuesto, siete Ave Marías, siete glorias. Y bueno, visitar las siete iglesias es muy lindo porque está el Santísimo Expuesto y mi familia trabaja muy devota. Como nos pudimos dar cuenta, los peligresos sí conocen parte de esta tradición. Algunos visitan monumentos, otros visitan las iglesias para hacer sus oraciones, pero conocen un poco más lo que significan las visitas a estas siete iglesias o esta gran tradición. Que les informó, para Confidencia de Colombia, Milena Rila. Chao, chao.